Estas son las cinco del día en Marandúas TV. Uno, el general Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada Selva 22, manifestó que en Mirafloras fue capturado alias Lino, cabecilla de la red de apoyo al Frente Primero Armando Ríos de las FARC. Según el general Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada, el capturado recaudaba alrededor de 300 millones de pesos por actividades ilícitas. Dos, Duberney Beltrán, líder social del Bajo Guaviare, asistente a la mesa de negociación entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, manifestó en Marandúas Noticias que esperan que en este nuevo proceso de paz sean tenidas en cuenta las comunidades como parte activa, ya que en otras ocasiones las han hecho a un lado. Asimismo, dijo que se crearon las guardias campesinas en el sur del Meta, Guainía y Bichada para la defensa del medio ambiente y las comunidades. Tres, la estación climatológica que fue instalada en un Tepuy del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete por primera vez lleva el nombre de Ajaju. Esta permitirá tomar información de las condiciones atmosféricas en esta zona de la Amazonía. La instalación implicó el despliegue de un equipo técnico de cinco personas que acompañaron durante cinco días en lo alto del Tepuy, con el apoyo helicoportado de la Policía Nacional y la coordinación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, Parque Nacionales Naturales y el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Ricardo Berazo y Arturo Vargas, profesionales de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, dijeron en Marandúa Verde que es la primera vez que se instala una estación climatológica al interior de un área protegida y se estima la puesta en marcha de nuevas estaciones en otros puntos de la Amazonía. Cuatro, el general Carlos Marmolejo, comandante de la Brigada de Selva 22, dijo a Marandúa Noticias que las operaciones ofensivas contra las FARC-EP se suspendieron, pero se mantienen las operaciones de control del orden público, ambiental y a la infraestructura del Estado. Asimismo, prestar la seguridad para el proceso electoral del próximo 29 de octubre. Cinco, el Puente de la Paz será toda una realidad para los habitantes de Puerto Concorde y poblaciones del Bajo Ariari y el Guayabero. Así lo dijo el alcalde Arnaldo Ceredón, quien manifestó que el proyecto se encuentra en licitación para ser adjudicado. La obra tendrá una longitud de 260 metros y será construido con tecnología de punta.